Y como pueden ver chicos, nuevo promo code canjeado, madre mía Y pues, otro promo code chicos, dos promo codes, madre mía Hey que tal guapos y guapas de Roblox, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android, el día de hoy les traigo un gran gran video, lo pueden estar leyendo en el titulo Sé que les va a encantar chicos, es un videazo Pero antes de comenzar con ese video, quería hacer un, pues, contestar una serie de comentarios Y sobre todo una duda que hay sobre bastantes suscriptores y sé que son nuevos Tienen una duda chicos y quiero contestarla antes de pensar con el video Vamos a explicarla rápidamente Y pues, la duda es la siguiente Como ya saben, al principio de mis videos pongo un, como un corto Donde dice, no olvides suscribirte, dejar tu like para mandarte Robux Y le mando Robux a un suscriptor Y este es un clip que se repite, es un clip viejísimo del canal Que se repite en todos mis videos Sé que la mayoría de mis suscriptores que son 100% activos Y están siempre en los directos y en los videos y todo Pues saben de que es un clip solamente Y que los Robux si se regalan, que se lo estamos mandando en directo a los suscriptores Pero pues también hay una duda de muchas personas nuevas que dicen Hey, pero siempre le estás mandando al mismo Siempre en ese clip le mandas al mismo Es una multicuenta tuya en la cual le manda los Robux Y pues esa persona se lo manda O sea, tiene una conspiración Que la verdad, pues sé y entiendo Créanme que los entiendo Pero expuesto a que son suscriptores nuevos Y pues el día de hoy les voy a aclarar todo chicos Pues miren Estén activos al canal chicos Todos los días estamos haciendo directo en el canal Seguido, o sea No puedo decir todos los días Que un día sí, un día sí, un día sí Hay veces que fallo Y hay veces que pues siempre estoy activo Eh, puede ser que un mes falle dos veces, tres veces Pero siempre estamos haciendo directo aquí en el canal Y los suscriptores que son activos Que tienen las notificaciones activadas Y tienen ya rato suscrito Eh, y están pendientes de YouTube Pues saben Pero entiendo de que hay suscriptores Que tal vez solamente miren los videos Y se, o tal vez Eh, solamente miren un que otro video O hay unos que tal vez no estén tan pendientes De las notificaciones de YouTube O hay solamente gente que pues no puede ver directos Pero solamente mira los videos Pues bueno chicos, este es un video para todos ustedes Espero aclarar todas las dudas Puesto a que Les voy a enseñar Me voy a meter aquí a mi grupo Y les voy a enseñar Todas las transacciones Que se han hecho Eh, en los dos grupos Porque son dos gente Es este, el Android Focito Followers El cual se llama Eh, así Es, es, es mío Y, eh, pues tiene casi Un millón de miembros También acá Tenemos otro con cien mil En ambos grupos Se vende ropa Por si ustedes no saben Eh, vendemos ropa Incluso aquí te dice Eh, los grupos puedes crear Y vender ropa Aquí te dan el botón Para crear, eh, los artículos Y pues aquí tenemos ropa Incluso hasta Luis Butón Y, y pues toda esta ropa se vende Y se consiguen Robux Ahorita mismo en mi grupo Hay casi cinco mil Robux Eh, los cuales se pueden transferir A los suscriptores Eh, pero esto no, no es lo importante Chicos No es que tengamos cinco mil Robux Sino que Si nos vamos aquí A registro de auditoría Nos aparecen las personas Que les he mandado Robux Gente Y eso Son las pruebas Que les quería enseñar El día de hoy Miren Esta donación Eh, fue Eh, el día de ayer 27 Voy a enseñar ahorita La fecha de mi computadora Ahí está chicos No se mira toda Pero bueno Si se mira toda Dice Eh, diciembre 28 Eh, lunes 28 de diciembre 2020 Son las 12 De la Eh, bueno Ya de la tarde Y, eh Pueden estar viendo De que el día de ayer Aquí Incluso voy a recargar La página Por si hay algunos Eh, no se Que, no se, no se La verdad Voy a recargar la página Y van a ustedes Estar viendo Como es de que Ahí está la lista Completa De todas las personas Que les he estado Mandando Robux Porque no quiero dudas Gente Y quiero que sepan De que esto es totalmente Eh, que lo estamos Haciendo de corazón Chicos Y, y espero Miren Les voy a enseñar 27 de diciembre Pueden ver aquí Eh, la cantidad De Robux Se le ha mandado Quien le ha mandado El día La fecha Digo, la fecha Y la hora Y aquí es la persona A la cual se le ha mandado Pueden buscar Todos los usuarios Que se le ha mandado Robux Para que miren De que son suscriptores Son personas Que están en el grupo Son personas Que me están siguiendo Son personas Que, eh Pues, eh Siempre están ahí Apoyando Y créanme Que se los agradezco Mucho Y yo Todo esto Todo de los Robux Y todo lo hago En forma de agradecimiento Porque toda la ropa Que se vende Yo Esos fondos La verdad No me interesan Incluso tengo hasta 22 mil Robux Los cuales Pues todo, todo, todo Van para ustedes Chicos Y lo hago con mucho corazón Los amo Y pues nada chicos Vamos a bajar aquí la lista Para que miren todas las donaciones Como les digo Solamente le voy a hacer Una pasada rápida Para que no dure Horas el video Porque en serio Ahorita lo van a ver Miren, aquí están las donaciones 26 Aquí está Como pueden ver Pueden ver la fecha Y aquí La persona que se le ha mandado Y cuantos Robux Miren O sea Ahí voy a enseñarles rápidamente Esto Ahí estamos 26 de diciembre 24 Aquí está 25 Miren todas las donaciones Es una lista bastante Bastante larga Miren aquí el 23 Obviamente me bajo aquí Para cambiar la página Y pues aquí pueden ver Las personas que se les ha mandado Y a quien Pueden ver de que Todo, todo, todo Son usuarios diferentes Hay muchos que dicen Ay Es que es el mismo usuario Del principio Y entiendo chicos Su confusión Pero para que se sientan Un poco más seguros Y que se sientan un poco Pues más contentos Siempre, siempre, siempre Se ha estado mandando Robux A todos los suscriptores Como ya saben Es imposible Y espero que Esto es obvio Es como si un youtuber El youtuber favorito tuyo No puede regalarle No sé Un iPhone A cada suscriptor Puesto a que sería Una cantidad enorme Pero pues de que estamos dando Y todos los días Pueden estar viéndose A todos los días Hay veces que O sea pueden ver Que tal vez No sé El 15 Y tal vez Día hasta el 16 Digo el 15 Y día el 17 O así que me pasa un día Pues hay veces que también Descanso chicos Yo estudio arquitectura Por si no lo sabían Y pues también Tengo bastantes tareas Miren el 14 Y obviamente Si fuera falso chicos Todo eso De un día Se brincaría meses Si no donara Robux Se brincaría meses Pero no se brincan Si acaso un día Porque todos los días Estamos miren O sea van bastantes páginas Y no hemos salido de diciembre Miren van 11 páginas De donaciones 15 Miren o sea Muchos Y lo estoy haciendo rápido Ustedes si quieren Pongan el video En cámara lenta Para que miren Todas las donaciones Miren aquí ya pasamos A noviembre Y pues aquí Primero de diciembre Aquí se acaba Primero de diciembre Y aquí empieza El 30 de noviembre Y pues como pueden ver Chicos Todas las donaciones Si fuera falso chicos Si fuera falso No tuviéramos Ni 5 Ni 5 Ni 5 hojas De donaciones Y pues esto también Es para la duda De todas las personas Que se que Y en serio Créanme que los amo A todos Que se toman el tiempo De preocuparse Porque en serio Si es cierto Hay bastantes personas Que mienten Y que dicen No es que estamos Haciendo este sorteo Y no se hace Pues Y créanme Defiéndanse Gente Gente como pueden ver Aquí estamos La verdad Ahí estamos bastante Y pues Seguimos 18 de noviembre Miren o sea Ya van 20 y tantas 22 hojas 23 hojas Y todavía no salimos De noviembre Para que miren O sea Madre mía Todas estas donaciones 30 Aquí ya pasamos A 30 de octubre Y pues si yo Le sigo dando Miren O sea Le di dos páginas Dos páginas 30 de octubre Miren aquí está 30 de octubre Y si le doy para acá Miren Todas estas son Del 29 30 30 de octubre Si le doy para acá 28 de octubre Y pues ustedes Lo pueden estar viendo Si fuera falso Miren 30 Ya van casi 30 páginas Miren Y le voy a dar rápido Gente No voy a ver Toda la página Porque como saben Cada página Es una página O sea Es una persona Diferente Miren aquí Se miran La cantidad De robux Hay veces Que van a ver Donaciones Un poco más Grandes Un poco más O sea Aquí van 120 Pero pues se los mandé A mi hermana Como ya saben Yo en mis directos Y las personas Que no sean activas Miren aquí le mandamos 40 robux Pero a Emian O sea Y pues para las personas Que no Que no sean activas Miren aquí a Vegetita Le mandamos 100 Y pues hay veces Que si mandamos Donaciones Porque hacemos dinámicas De que El que gana este sorteo El que gana esta cosa Le vamos a mandar Pues miren aquí Daily 100 robux El 21 de octubre Y pues como les digo chicos O sea Las donaciones Que yo Creo que ya con esto Quedan claro De que son reales Son 100% reales Son de comentarios Que realmente Están participando Miren O sea Ya van bastantes minutos Ahí explicando Miren Y pues lo que voy a hacer Es darle rápido Le voy a dar rápido Creo que ya todos son conscientes De que la página Si funciona Si pasa Si cambia Miren Ahí está Brian 100 robux Y pues nada Chicos Aquí está Aquí está Una donación Ahí Hay veces que si Le mando a mi hermana Como les digo Y quien no le regala A su hermana Después que digan Ay es que le mandaste a su hermana O sea Creo que tu también Le darías algo a tu hermano O sea Obviamente Así que pues también La Michelle Juega conmigo Hay veces que ocupamos Un pase Y pues se lo doy Y pues así está Así que pues nada chicos No que no haya duda De que todas las cosas Se están dando Mira aquí estamos en septiembre Y le voy a dar rápido chicos Para que miren 17 de septiembre Todas las páginas Que o sea Agosto No hay ningún mes Que nos brinquemos Julio Sigo dando Va a seguir el mes Que sigue El mes que sigue Porque en serio Todo el año Estoy mandando robux Así que por favor chicos Pues ya quedó Todo esto claro Gracias por Por todas las personas Que en serio La verdad Les agradezco Que siempre estén Pues activas Y estén observando De todas las cosas Que están pasando en el canal Y créanme de que Pues se me hace bastante Bien Que ustedes digan Ay André Quiero que mire Quiero que nos enseñes Pues ahí se los enseñe Y pues sé que todo este video Pues ya Les dará como un descanso Saber de que todas las dinámicas Que estamos haciendo Son 100% oficiales Así que Y si se están haciendo De que se están haciendo Se están haciendo Así que Bueno chicos Muchas gracias a todos Y pues ahora si comenzamos Con el video Después de este Pues pequeño inciso Que hice al principio Que creo que era Super necesario Así que bueno chicos El día de hoy gente Les traigo un videazo El cual pues Para demostrarles Y bueno chicos Ahora si comenzamos Con lo que traíamos En el video de hoy Lo que podían estar viendo En el titulo Pues gente En la descripción De este video Les voy a dejar un link Recuerden Soy hoy Abriente Obviamente Dejen todo su like Revienten Ahora si Ya pasamos De ese inciso Informativo Pues ahora si Dejen todo su like Chicos Revienten el botucito De likes Y pues Suscríbanse al canal Para no perderse Todas las novedades El día de hoy El día de hoy chicos Pues les voy a dejar Un link en la descripción Y en los comentarios El cual va a decir Promo code Aquí Como les digo Se los dejaría ahí abajo Fijado Y en los comentarios En la descripción Digo Le dan click Es el mismo link O sea que no importa Cual le des Le das click Y te va a mandar aquí A Gaming Tech Donde pues Te mandará este artículo De como canje O sea de los promo codes Diciembre 2020 Que tiene casi Dos millones de visitas Vengan todos chicos Denle click al link Que tienen en la descripción Los va a mandar a esta parte Aquí solamente Bajan un poquito Y se encontrarán Con texto El cual les informa Y les dice Todas las cosas Que deben de saber Sobre los promo codes En Roblox Como es que surgieron En Roblox Y todo eso Así que pues nada Como les digo Le dan click Al link en la descripción Se vienen para acá Y le dan aquí En donde dice Lista de promo codes Activos Aquí en el botón rojo Le dan click Y pues los va a mandar aquí A esta parte Donde está la lista De los promo codes Activos Funcionando Diciembre 2020 Y informarles chicos De que vengan todos Ahorita mismo A canjear Los dos últimos Promo codes Que han salido Por si no saben Han salido Dos promo codes nuevos Los últimos días Los últimos Este mes Y pues Muchas personas No los han canjeado Y creo que es importante Decirles De que los promo codes Solamente están disponibles Por tiempo limitado Y después Dejan de funcionar Así que Vengan todos chicos Canjeen los promo codes nuevos Además chicos De que es muy posible Que salgan nuevos promo codes Estos días Ya que finaliza el año Y como ya saben Es costumbre de Roblox Lanzar ítems Conmemorando El 2020 Y conmemorando Obviamente también El 2021 Que ya sería El nuevo año Que viene Así que Bueno chicos Vengan todos ahorita mismo Ya saben Venganse para acá Al final de esta lista De los promo codes Pues tendrán los promo codes nuevos Y que ustedes bajan Aquí pues como pueden ver Dice new promo code Y pues esos códigos Ya saben Incluso ya lo copian O sea copian El promo code nuevo Le dan aquí donde dice Dale click aquí Nos va a mandar esta parte Y aquí solamente Ingresa el código Obviamente Yo en mi cuenta Ya los canjeé Pero si cambio de cuenta Vamos a cambiarla Cerrar sesión Ahí como pueden ver Ya cambiamos de sesión Estamos en la cuenta De mi hermana Que ahorita no tiene Ni un robux Es bien gastalona Y pues nada chicos Vamos a pegar aquí La canjeamos Y como pueden ver chicos Nuevo promo code canjeado Madre mía Y pues nada Vamos a seguir con Con el otro Que también es nuevo Como pueden ver Vamos a copiarlo Vamos a ver Vamos a pegarlo acá Otro promo code Otro promo code chicos Dos promo codes Madre mía Y como les digo Mi hermana no los había canjeado Si ella se hubiera esperado Así como muchos de ustedes Que no los han canjeado Pues todavía no tuviera Estos dos ítems Bastante exclusivos Miren la oreja de conejo Y el gato Mago blanco Como les digo Son accesorios Que después se vuelven exclusivos Porque ya no se pueden conseguir De ninguna manera Y hay veces Que hasta rolox Los pone en venta Para que las personas Que lo canjearon por promo code Tengan ítems Que valen robux Así que Bueno chicos Muchas gracias A todos los que están aquí En el directo Con codes Así que Vénganse todos Para el link Que tienen ahí abajito Denle click Váyanse a la página Canjeen los promo codes Que la verdad No se van a arrepentir Además chicos Estén pendientes al canal Si son nuevos Suscríbanse Para que no se pierdan Todos los nuevos ítems Todos los nuevos eventos Actualizaciones Y cosas que se vengan En esta nueva actualización Y en estas nuevas cosas Que se vienen Este nuevo año Como ya saben Es de si Que roblox va a lanzar Algún ítem Algo referente Al nuevo año A esta nueva celebración Que pues es En todo el mundo Es algo super grande Por cosas más pequeñas Hacen cosas Imagínense Por cambiar el año En el año anterior Lanzaron como un pin Del año 2020 Espero que lancen De perdida ahí Un promo code épico Ustedes que opinan Déjenme en sus comentarios Que les gustaría Que Roblox lanzara Y por ahí chicos Yo me despido Aquí con la cuenta De mi hermana Chaito Chau 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 Gracias por ver el video.